Les invito a reportarse con nosotros. Nos encanta, nos gusta que ustedes nos llamen, nos digan desde donde nos sintonizan y por supuesto que hagan el uso de nuestro programa para que libremente se expresen, expresen su pensar, su parecer y en fin, para que hagan o realicen las demandas que socialmente ustedes creen, necesitan, requieren, a las cuales tienen derecho de las autoridades de turno, el gobierno de turno que en este caso, en este entonces, está encabezado por nuestro señor presidente Luis Abinader. Ahí están disponibles nuestras dos líneas telefónicas que son el 809-226-3353, número de línea tradicional del canal, al igual que siempre es disponible nuestro número directo con WhatsApp, el 829-631-8822. Qué bueno que estamos juntos. A propósito, ahora que acabo de mencionar al presidente Luis Abinader, señor presidente, a mí no me gusta tener que criticar tanto, pero oígase, usted es mi presidente y a usted es que le corresponde administrar de manera correcta y garantizar que otros administren de forma correcta los recursos del Estado. El 27 de abril de este año, atención, 27 de abril de 2022, el Poder Ejecutivo, encabezado por el señor presidente Luis Abinader, promulgó la ley 6-22. ¿En qué consiste esa ley? La ley 6-22 es la que estableció tasa cero, o sea, cero impuesto para las importaciones de 67 rubros de la canasta básica familiar. Estamos hablando de alimentos de uso diario o casi diario. En aquel entonces mostré mi escepticismo y diciendo que eso no iba a funcionar, no porque tuviese una mala intención, no porque estuviese mal diseñada, sino porque el poder que el señor presidente en este actual gobierno le ha conferido a Hipólito Mejía y su grupo, que manejan de forma cuasi totalitaria la alimentación de la República Dominicana, por un lado, a través del ministro de Agricultura, Limber Cruz, que no es más que un cuadro para recibir órdenes de Hipólito Mejía para salvaguardar las inversiones de los grandes inversionistas en la agricultura, que son grupos que maneja Hipólito Mejía, y a los cuales para nada les interesa que los dominicanos reciban alimentos a bajos precios, para nada les interesa el éxito de los programas del Instituto Nacional de Estabilización de Precios y Nespre, y para nada les interesa que se realicen importaciones a la tasa que fuere que conlleven a una baja en los precios. Hipólito Mejía es una persona vinculada directamente a nivel comercial con Danilo Medina y son los que manejan la alimentación, sino por el lado de la agricultura en nuestro país, por las importaciones en las grandes o por medio de las grandes cadenas de supermercados, a las cuales se les vincula de acuerdo siempre a fuentes fidedignas. A ellos para nada, en ningún momento les interesó que bajasen los precios, porque precisamente la escasez, el alza de los precios, los costos, son los que más benefician a esos grupos oligárquicos que tienen secuestrada la agricultura y las importaciones de República Dominicana. El dominicano, como cualquier persona en cualquier parte del mundo, hará lo que tenga que hacer para alimentarse y para la salud. Por eso abusan tanto de la alimentación y abusan tanto de la salud, porque sea lo que ocurre o lo que ocurra, siempre el ser humano hará el lío que tenga que hacer, el compromiso que tenga que hacer para alimentarse, alimentar a los suyos, al igual que como ocurre en la salud. Por eso las ARS hacen lo que se les pegue la gana, sin importar que el dominicano acabe de fuñirse. Pues, oígase con qué sale el presidente Abinadero. Vamos a ver de nuevo la imagen, que ya no va a prorrogar la ley 6, número 22, porque ya cumplió su cometido. 67 rubros alimenticios de la canasta básica, con supuesta importación a tasa cero sin impuestos, gracias al marco de la ley 6, guión 22. Abril, vamos al mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. El 27 de octubre, hoy estamos a 21, se cumplen seis meses. Dice que no la va a prorrogar el presidente Luis Abinader, porque ya cumplió sus objetivos. Ajá, señor presidente, la ley 6, guión 22, de importación a tasa cero de 67 rubros, cumplió su cometido. Yo estaba leyéndola la ley y su cometido lo que perseguía era estabilizar, no estabilizar, sino bajar los precios de los rubros producidos en República Dominicana, dentro de esos renglones, de esos 67 rubros de la alimentación, incluidos en la ley 6, guión 22, bajar los precios, y sobre todo, entonces, bajar el nivel, el impacto de la inflación en República Dominicana. La inflación no ha bajado en República Dominicana, ha crecido y encarece cada día más, sin importar lo que diga Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central. La inflación, por estas irresponsabilidades y la falta de gerencia, lo único que sigue es impactando negativamente la economía del dominicano promedio, al igual que no es cierto que hayan bajado los rubros agrícolas y los alimentos, gran parte incluidos en ese grupo de 67 que impactaba, o debió impactar la ley 6, guión 22. Así que usted, de nuevo, le ha mentido a República Dominicana y de nuevo ha fallado a República Dominicana. Tal como dije, eso no iba a funcionar, pero también dije que había que dar la oportunidad de los seis meses para ver si era un éxito, o de lo contrario, demostrar lo que nosotros pronosticábamos, que iba a ser otro fracaso, como ha sido casi un fracaso toda iniciativa del presidente Abinader, y se queda en la boca, se queda en la prensa, pero la realidad es otra. Se me ha dicho incluso, lo cual tiene que ser investigado y lógicamente verificado, que era una ley para poder realmente permitir que un grupo oligárquico que previamente había importado parte de esos rubros, supuestamente en noviembre del año anterior, y querían facilitarle que entrasen al país a tasa cero para luego ellos, bueno, pues vender al precio que se les pegue la gana. Eso es algo que se me ha dicho por más de una fuente, pero lógicamente no puedo asegurarlo. Todo parecería ser así, ¿verdad? Otro de sus grandes fallos y sus grandes fracasos al pueblo dominicano, señor presidente, que lamentablemente día tras día se encamina a sacarlo del poder. ¡Qué desfachatez! Saludos cordiales. Esto es Dígame Usted, aquí Luna TV, Canal 53. ¿A quién tengo y desde dónde? Adelante. Sí, buenas tardes. Le habla Tomás Zarante, de aquí de Vanegas. Desde Vanegas, Tomás Zarante. Un honor escucharle. Qué bueno, aquí en la zona del río Yaque, en la parte oeste de Santiago. Adelante, con gusto le escuchamos. Bueno, hermano, no se sabe a quién le vamos a creer. ¿Qué cosa esta? No aparece. Mientras más se escucha, más dudamos. Y sobre todo, vemos a día tras día lo que realmente está aconteciendo. Usted puede decir, usted puede decir que los rubros, parte de los 67 rubros agrícolas que supuestamente iban a bajar con importaciones a tasa cero, realmente usted ha visto que ha bajado. Vaya a los colmados, vaya a los supermercados, semana tras semana, algo le han aumentado a prácticamente casi a todo. Oiga, desde que dijeron eso, que iban a hacer eso, los dije yo, epa, papá, mejor ahí se jodan los agricultores. Así mismo, y mírelo ahí. Mírelo ahí. Ahí sí, sí, sí. Vaya al Banco Agrícola, vaya al Banco Agrícola y pida un préstamo. Que usted no sea uno del grupo de Hipólito, de los megaproductores, o uno de los dirigentes afectos al presidente Abinadero, al partido PRM. Vaya y pida un préstamo, solicita un préstamo al Banco Agrícola, o a PROMIPIME, a ver si es verdad que le están facilitando la vida al productor de República Dominicana. Tal vez yo soy un hablador con Jota. O somos, o somos, usted solo, no nada más, porque creíamos que íbamos a hacer un cambio para bien, y mire para qué. Ay, mi amigo, cómo le voy a decir que no, sí, sí. Mire, mire, aquí están vaciando camiones de haitianos. Ay, esa es otra. La frontera está resguardada, y el ministro de Defensa, Díaz Morfa, otro de los cuadros de Hipólito Mejía, garantiza que la frontera está sellada. Sin embargo, ya comenzó el cólera a impactar República Dominicana, también traído desde Haití por la misma frontera, que dice el grupo de Hipólito Mejía está sellada. ¿Qué le parece? Sí, bueno, sí, yo había vivido en esa, en la parte baja de aquí de Banegas. Ya yo me había ido de aquí, porque en la parte que yo vivo es arriba, donde están las escuelas. Sí, entiendo. Y aquí, en el pueblecito de Banegas no se hable a Haitíano. Me dicen, mi querido amigo, que en esa zona que usted describe, en la parte baja de Banegas, si usted no habla creyol, el dialecto del idioma haitiano, usted no se va a entender con casi nadie. Mire, le te hablan, mire, de la calle de Pueden de Yotol, para abajo. Ajá. La otra segunda calle, la otra tercera calle que le sigue, de ahí para abajo, se pueden contar los dominicanos. Y dice el presidente que no, que hay regulación, y que los indocumentados están siendo enviados a su país. Por eso es que nadie le cree al presidente, mi querido. Yo quiero decir lo contrario, pero yo no puedo venir a mentir aquí, a embarrar el prestigio que gracias a Dios yo me he ganado al paso de los años. ¿Puedo venir a mentir porque este sea mi gobierno? No, al contrario. Todavía me consolida más que los errores cometidos por los míos. Yo también los critico porque no está bien. Ni va a estar bien, ni nos va a mantener en el poder mentirle tanto al país. Si hubiera otro país de canal como el de ustedes, como Luna TV, y hubiera un país de hombres más como usted, Oiga, yo creo que los gobiernos volaran. Y esa no es mi intención, ni es mi deseo. Mi deseo es que dentro del marco legal tenemos leyes, tenemos regulaciones, tenemos presupuesto, tenemos funcionarios. Lo que yo quiero es que todo el mundo funcione bien, sin importar quién sea el presidente de turno, y sin importar cuál sea el partido que nos gobierne. Mi misión es abrir los ojos, abrir el entendimiento al pueblo, para que el pueblo entienda cuáles son sus derechos. Yo no critico por criticar, todo lo contrario. Ojalá yo estar en mi casa, echándome fresco en mi campo, Jacagua, y no tener que venir a la televisión a buscarme prácticamente enemigos gratuitos. Pero no voy a abandonar mi pueblo. Pero lo poco que hacen bien los partidos cuando son gobiernos, ¿usted dice que está bien? Por supuesto que sí. Usted dice lo que es. Eso es lo que trae. Usted dice lo que es. Por eso yo no me pierdo. Yo no lo llamo siempre, porque es raro que yo esté aquí en la casa, y yo siempre estoy fuera de trabajo. No puede estar trancado a esta hora. Bueno, un abrazo sincero, y para mí más que un honor escucharles desde Banegas, aquí en Santiago. No deje de llamarme cada vez que pueda. Igual para usted, y manténgame también informado. ¡Gracias!